Cuando se va el amor, no puedes ni pensar Entiendo la ciudad, ocupa su lugar Y los recuerdos son un golpe al corazón La desesperación te va ofrimiendo el pecho Hasta que duele fuerte Me acabó la muerte ¿Dónde se ha ido tu amor? ¿Dónde se esconde lo más lejos? De la belleza del alma De esa fuerza que amabas ¿Dónde se ha ido tu amor? ¿Y por qué? Cuando se va el amor, no avanza el reloj Es más que una impresión, el mundo se paró Tal vez al desgainar, su cuerpo no está La vida en realidad, te va ofrimiendo el pecho Hasta que duele fuerte ¿Dónde se ha ido tu amor? ¿Dónde se esconde lo más lejos? De la belleza del alma De esa fuerza que amabas ¿Dónde se ha ido tu amor? ¿Dónde se esconde lo más lejos? ¿Dónde se esconde lo más lejos? ¿Dónde se esconde lo más lejos? Por verte, tu demoní APRES Donde se ha ido tu amor en la noche No, yo no he de Quedimos dar razón de ver No sé, sabía yo la vida Por estar con él Por estar con él